Este es el Teatro Karl Marx, conocido en Cuba como el Teatro de los Grandes Acontecimientos. Se encuentra en la Barriada Habanera de Miramar, específicamente en Avenida Primera, entre 8 y 10. Fue construido en 1950. Combina cine con teatro, más lo segundo que lo primero. Recibió su nombre actual en 1975, tras celebrarse en él el primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Sí, ya sé que debes estar sorprendido con la fecha, es que algo no coincide. Es que Karl Marx no fue su primer nombre, ni el único. Y entonces, ¿cómo se llamaba antes? Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, este teatro se llamó Charles Chaplin. Sin embargo, su nombre original fue Teatro Blanquita, en honor a la esposa de su dueño. Pero si deseas conocer un poco sobre su historia y su estado actual, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenido al canal. Qué bueno que estás aquí de vuelta. Si es la primera vez que me visitas, también eres bienvenido. Mi nombre es Alija y soy una cubana que comparte contigo acerca de costumbres de los cubanos, un poquito de historia y de curiosidades. Y hoy vamos a hablar acerca de este teatro. Déjenme comentarles que en un video anterior, que ustedes pueden visitar en el canal, pero además lo voy a dejar en la cajita de descripción, y quizás por aquí arribita, hablé acerca del teatro Campo Amor. Y les dije que quería hablar acerca de otro teatro. Y se trata de este, del Teatro Blanquita, que fue financiado por el empresario y senador en aquel momento, Alfredo Ornedo. Quiere decir que se construyó en la década del 40. Específicamente el 30 de diciembre de 1949 se inauguró el Teatro Blanquita con 6.600 lunetas, 500 más que el Radio Hall de New York. Así que podrás imaginarte lo impresionante que era. Pero además tenía una cafetería muy impresionante, con una capacidad para 200 comensales. Y lo que no te puedes imaginar es que había una pista de patinaje. Sí, una pista de patinaje. Y nada más y nada menos que en el escenario. Pero vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué te parece? El Teatro Blanquita fue inaugurado con el espectáculo de París a New York de la compañía de revistas de Low Water y desde su apertura se convirtió en uno de los lugares de moda de la aristocracia cubana opacando las salas de La Habana. Conozcamos un poco acerca de su dueño, Alfredo Ornedo y Suárez. Nació el 20 de agosto de 1882 en La Habana, vendió naranjas por las calles habaneras, luego trabajó de cochero y logró tener su propia línea de coches de alquiler. Entre sus clientes estaba la familia Maruri. El matrimonio Maruri tenía una hija, Blanquita, y como debes suponer, ambos jóvenes se enamoraron. No sé decirles, quizás ustedes si lo sepan y me puedan comentar ahí en la cajita de comentarios, si la familia se opuso o no a esta relación. Pero lo cierto es que se casaron y la vida de este hombre dio un giro de 180 grados. Pero fíjate, él se volvió de momento millonario, se volvió rico, con la fortuna de su familia política, pero esto no significa que se quedó así. No, 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 él tenía habilidades y comenzó a gestionar y a multiplicar todas esas riquezas y no se pueden imaginar cuánto. Bueno, para que tengas una idea, él creó, él hizo el mercado general de abasto y consumo a mejor conocido como el mercado único. Todavía no sabes de qué le estoy hablando, pero sí te digo que él fue el creador del mercado Cuatro Caminos, que tanto conocemos, que se encuentra en Monte Matadero, Cristina y Arroyo. Un mercado que en su momento fue impresionante, pero además te digo que este mercado solamente fue reemplazado, tuvo su competencia cuando se creó Carlos III. Pero eso sería otro tema para otro video. Y sí, Alfredo Ornero, como hemos estado conversando, creó el Teatro Blanquita dedicado a su esposa Blanca Maruri, una mujer que fue considerada que ayudaba muchísimo a las personas necesitadas, incluso ofreció becas a jóvenes que no contaban con los recursos necesarios. Pero ella no pudo disfrutar de este majestuoso teatro, pues falleció el 17 de mayo de 1948, exactamente 592 días antes de su inauguración. Pero debe suponer que este teatro, así con semejantes características, llamó la atención de muchísimas personas que visitaban la isla y también de artistas nacionales y, por supuesto, internacionales. Pero te voy a hablar de entre esas personalidades de la cultura que visitaron la isla para presentarse en el Teatro Blanquita, estuvo Sarita Montiel, quien se quedó muy impresionada con el Teatro Blanquita. Bueno, en octubre de 1958, Sarita Montiel llegó a La Habana acompañada de su esposo Anthony May y se hospedaron en el Hotel Hilton, donde le ofrecieron un recibimiento inolvidable. 28 muchachas vestidas de violeteras, la banda de la beneficencia, periodistas, fotógrafos y admiradores le dieron una cálida bienvenida. Contratada para cantar con carácter exclusivo en sus espacios televisivos, gran programa competidora, Pumarejo y sus amigos y Caravana Española. El viernes 10 de octubre de 1958, a las 5 de la tarde, comenzó su show de Hogar Club en el Teatro Blanquita, el cual fue transmitido por el Canal 2 de la Televisión Nacional. Sarita, impresionada por el tamaño de Blanquita, exclamó durante su actuación, me siento pequeñita, la sala es tan grande que puede volar un avión. Recuerda que el teatro al que estamos compartiendo hoy, en la actualidad se llama el Teatro Karl Marx. Y es importante destacar un momento en la historia que ha marcado algo quizás triste en este teatro, quizás no, seguramente triste en este teatro. Y fue la pandemia. Como todos sabemos, en la pandemia muchísimos teatros, las salas de conciertos, cines, cerraron. Los artistas fueron una de las personas que más sufrieron en la etapa de la pandemia, pero también los lugares donde se presentaban. Y este teatro, entre la oscuridad, el tiempo y muchísimas cosas más, se fue destruyendo. Y sobre todo porque llegó algo, un secto que acabó con él, el Comeheng. Sí. A partir del año 2020, cuando cerró, de hecho, ya tenía muchísimos menos asientos que en su creación. Contaba con un poco más de 5.000 y después fueron afectados unas 900, pero el Comeheng acabó con el teatro Carlos Marx. Antiguo, por supuesto, teatro blanquita del que estamos conversando hoy. Pero esto no me lo inventé yo. Esto se lo puede encontrar usted también en el sitio web de Cuba Debate, donde autoridades de este teatro dieron acerca de algunas declaraciones de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, y todo este momento de reparación y reconstrucción y tratando de salvar lo que quedaba del teatro blanquita. Hoy, Carlos Marx. Importante destacar que en el 2020 solo estaban disponibles 4.535 butacas, según declararon fuentes oficiales. Ante la situación, la idea inicial era hacer una sustitución de las lunetas por partes. Primero la platea baja y luego la alta. Sin embargo, tras una inspección de especialistas en el área, se determinó que antes de fumigar la plaga había que eliminar todos los muebles que estuvieran contaminados. Detectaron 900 butacas destruidas y al hacer una evaluación más detallada, pudieron constatar que existían butacas aparentemente bien, pero que estaban repletas de comeje, así como las estructuras de sus paredes laterales se encontraban destruidas. Desde el 2020 hasta el 2023, la instalación cultural se mantuvo cerrada. Ha sido un resumen bien corto acerca del teatro Karl Marx que se encuentra en Miramar, en La Habana, antiguo teatro Blanquita, así que conociste algunas curiosidades y algunos datos peculiares, me parece. Te comenté que te voy a dejar por aquí también en la descripción de este video acerca del teatro Campo Amor. Voy a hacer una lista de varios teatros de Cuba que han tenido una historia muy interesante. Coméntame si quieres que alguno en específico o qué te pareció este video. Recuerda compartir, dar un like, seguirme porque eso es gratis, señores. Es gratis y a mí me ayudas muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao. Chao.